El balance de blancos o white balance es un control de la cámara que sirve para equilibrar los niveles de colores básicos rojo, verde y azul o RGB, con el objeto de que la parte más brillante de la imagen, si realizamos el balance de blancos correctamente, sean blancos y negros puros, es decir, no tendrían ninguna dominante de color. Todas las cámaras digitales permiten indicar qué luz hay en el ambiente en el que se encuentra para ajustar así el balance de blancos y equilibrar los colores de la toma. Lo primero que podremos observar en nuestra cámara será el interruptor encendido, el cual cuenta con tres opciones que son el modo off, el modo on, donde podremos usar nuestra cámara para fotografía y el modo de video. En el modo de fotografía, el balance de blanco o white balance se encuentra ubicado en la parte central de la pantalla y observamos el ícono del modo que se encuentre seleccionado. En el modo video, el ícono del balance de blanco se encuentra en la parte superior derecha. Ya sea el modo de fotografía o de video, debemos utilizar el botón Q para hacer la selección de nuestro monitor de referencia. Al ingresar en la opción de balance de blanco en el modo fotografía, nos encontraremos con el modo automático en primer lugar, seguido por luz día, sombra, nublado, tuxteno, luz fluorescente blanca, flash y por último el modo personalizado. En el modo video, encontraremos los ajustes de balance de blancos en la parte superior derecha. Debemos presionar el botón Q en cámaras sin pantalla táctica. En color naranja nos aparecerá la opción que estamos seleccionando. Vamos al balance de blancos e ingresamos. Allí nos encontraremos con todos los modos de nuestra cámara. El modo automático puede funcionar correctamente en ciertas situaciones con luz bastante neutra, pero no será preciso cuando tengamos una iluminación diferente que vire a algún tono más azulado o rojizo. En los modos semi-automáticos, nosotros seremos quienes le indicaremos a la cámara en cuál nos encontramos y ella compensará la luz en base a nuestra selección. Estos modos nos darán una temperatura aproximada en grados Kelvin. Muchas cámaras nos dan la opción de indicarles manualmente qué luz hay en el ambiente, en el balance personalizado. Para ello, debemos hacer una foto sobre una superficie blanca o de color gris neutro. Además, también existen las llamadas cartas de grises, con las que contaremos en cualquier momento. De una superficie blanca, gris y neutro. Después de realizar la foto a esta superficie, la cámara establecerá ese color como blanco o gris puro y ajustará el resto de los colores de la toma en base a cetón. Para esto, debemos seleccionar el modo personalizado y luego ingresaremos al menú de nuestra cámara, que encontraremos en la parte superior izquierda. Nos moveremos con los botones de selección o en la pantalla táctil escogeremos la segunda pestaña. Encontraremos la opción de W personalizado. Ingresamos la fotografía previamente tomada y la cámara nos balanceará la escena con base a la información que le suministremos en la foto. Apertura de diafragma El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz, según sea necesario. En la parte inferior izquierda de la pantalla, encontraremos los indicadores de velocidad de obtulación y de apertura de diafragma. Por defecto, la cámara selecciona la velocidad de obtulación. Para cambiar la apertura de diafragma en las cámaras no táctiles, usaremos el botón AB y con el dial de la cámara podremos modificarla. Para las mantallas táctiles, solo debemos tocar el indicador y nos permitirá modificarla directamente. La apertura de diafragma determinará la cantidad de luz que entrará en nuestra cámara e incidirá sobre el sensor. Además de la exposición, otro aspecto de nuestra fotografía o video que va a variar cuando cambiemos la apertura de diafragma es la profundidad de campo. La profundidad de campo es la parte de nuestra foto que apreciamos como nítida o enfocada. No solo consta del punto de enfoque, sino toda la zona por delante y por detrás de nuestro sujeto, que nuestro ojo capta con nitidez aceptable. En lo que respecta a la apertura de diafragma, cuanto mayor sea la apertura de este, es decir, menor número F, menor será la profundidad de campo, es decir, menos zona nítida. Y cuanto menor sea la apertura de diafragma, es decir, mayor número F, mayor será la profundidad de campo, es decir, más zona nítida. La velocidad de obtulación se modifica solo con el dial y nos permite modificar el tiempo de exposición en el sensor. Para las pantallas táctiles, solo haremos un pequeño clic o un toque y modificaremos la velocidad de obtulación de la cámara. Entre menos tiempo dura expuesto el sensor, menos luz entrará en nuestra cámara. En este punto, al modificar uno de los valores, ya sea la velocidad o el diafragma, a esto se le conoce como la ley de reciprocidad. Para modificar los fotogramas por segundo, ingresamos al menú y nos dirigimos a la cuarta pestaña. Encontraremos la opción de tamaño de video y encontraremos la velocidad de los fotogramas, por ejemplo, FHD 29.97p. ¡Gracias!